Bueno, yo no sé si solamente fui yo, pero pienso que la población dominicana se quedó como un poquito como, ay, entonces, díganme. Estábamos esperando ayer que se iban a reunir, pues, Alianza Rescate RD y que iban, no sé yo, a salir con una postura, con una posición, con una propuesta contundente y que iba a marcar, pues, no sé yo, todo un nuevo camino político en la República Dominicana de aquí, pues, al 19 de mayo. Pero, no sé, vuelvo y reitero, no sé si soy yo la que me quedé así como esperando un poco más. Porque la verdad que, o sea, se habló aquí que todos que van, los tres candidatos presidenciales van a salir de manera conjunta. En este sentido, no sé cómo, a qué se refiere con esto de manera conjunta. Si solamente cada quien va a estar por su lado, si va a haber alguno medio apoyo. La verdad que no, no, no quedamos como muy claros con este asunto. Esto fue como una alianza medio extraña. Y lo que pienso es como que todo se ha quedado igual. Alguien que me aclare luego, pues, esta situación, si es que estoy equivocada. Pero, la verdad es que los líderes ayer se reunieron. Ven ahí, qué bonita foto. Qué bonita foto. Se reunieron ayer, pero los resultados, los resultados, yo por lo menos, no me quedé como en el aire prácticamente. Porque esperábamos, era como una decisión de que entre ellos, pues, iba a salir un solo candidato a presidente. Y a lo mejor, pues, otro como vice. O sea, es lo que se estaba más o menos, pues, calculando. Por lo menos uno como presidente y punto, y lo otro, pues, ya se vería. Bueno, pero no, o sea, siguen compitiendo los tres. En el caso de Leonel Fernández, de Luis Sabinader y de Miguel Vargas. Perdón, Leonel Fernández, Abel Martínez y Miguel Vargas. O sea, siguen compitiendo los tres. Y lo que todos creo que esperábamos ayer era que se iba a hacer realmente una verdadera alianza. Una verdadera alianza. Yo no creo que con esta postura que se tomó ayer sea como suficiente para poder competir y combatir al Partido Revolucionario Moderno. Me da como que está como un poquito flaja la situación por ahí. Estos grandes líderes que son los que tienen, pues, estos partidos en jaque, de Leonel Fernández y Danilo, ahí lo ven, un abrazo ahí, yo le diría como que medio tímido, ¿eh? Medio, medio, como un abracito, un abracito como formal. Un abrazo formal y medio tímido. Pero, 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 la verdad es que pienso que estábamos todos esperando algo más. Por lo menos yo esperaba como algo más. Alguna, algún otro tipo de información que iba a salir de esta, de este encuentro de la alianza rescate RD. Porque así como están las cosas, así de simple, no creo, no creo, no creo. Creo que había como que hacer algo un poquito, un poquito, digamos, un poquito más contundente. Y creo que eso era lo que estaba esperando realmente la población dominicana. Y, pues, en esta recta final, hacia las elecciones presidenciales y congresuales del próximo 19 de mayo, con soporte y apoyo de los presidentes de nuestro partido, PLD, PRD y Fuerza del Pueblo, y con la calidad de sus respectivos candidatos presidenciales, inspirados en los ideales de democracia, libertad y patrimonio de nuestros líderes históricos, el profesor Juan Bos. Y, pues, a partir de hoy, pues, iniciamos una acción conjunta por todo el territorio nacional, apoyando e impulsando a los candidatos de la alianza opositora Rescate RD. Esto dijo, pues, Miguel Vargas. Y la verdad, la verdad es que, muy bonitas las frases, todo muy bonito, pero la verdad es que creo que esperaba que iba a ser algo un poquito más y realmente más contundente lo que se iba a anunciar en este encuentro en el día de ayer. Pero ya veremos qué va pasando. Ya veremos qué va pasando con esta situación. Gracias. Gracias.